La biomecánica de la marcha del ser humano dice que es mucho más eficiente en tanto lo realiza erguido. Mientras más salgo de esa posición, normalmente voy a terminar forzando mi espalda. Cuando uno siente que el terreno es inestable, casi inconscientemente tendemos a agacharnos, de tal manera que aproximamos el centro de gravedad al piso. Pero esto no se sostiene en el tiempo. Entonces, aquí aparece otro elemento que probablemente han visto muchos de ustedes en la gente que hace trekking, o que normalmente uno los ve en las expediciones, o caminando en términos generales. Son los bastones. Y los bastones no son, sino otro elemento que una extensión de la mano. Fíjense ustedes, por ejemplo, este bastón que tengo aquí. ¿Sí? Muy bien. Este bastón es un bastón telescópico. En este caso nuestro, es un bastón de tres secciones, que permite determinar la altura según el terreno. Y lo que permite el bastón, en primer lugar, es mejorar el equilibrio, sobre todo en zonas irregulares. Cuando yo camino, ya no solamente tengo los dos puntos de apoyo de los pies, sino además mi mano, que puede además buscar zonas que me permitan, por ejemplo, levantar un pie y proyectar hacia algunos de los lugares. ¿Por qué? Porque tengo otro apoyo aparte del pie. Entonces eso va a prevenir, por ejemplo, torceduras que podrían ocurrir, porque cuando estoy caminando no puedo necesariamente estar tanteando el terreno. Si logro tener además un segundo bastón, esto va a redundar en cuatro apoyos. Cada uno de estos bastones tienen sistemas distintos en los que estas secciones se pueden trabajar. Este en particular, como ustedes lo pueden ver, tiene una parte que es plástica. Sin embargo, el resto del conjunto es metálico. ¿Qué ocurre cuando hay mucho frío o humedad? Esto funciona en la medida que logra abrirse y apoyarse con la pared. ¿Por qué? Si hace mucho frío, el plástico ustedes saben que se contrae, inverso cuando hay calor. Pero el metal funciona distinto. Por lo tanto, al dilatar de manera diferente, me puede ocurrir que yo voy a girar, girar y nunca voy a lograr bloquear. Y esto que es un elemento de apoyo, de pronto lo pierdo. Eso no es lo que yo deseo. En ese sentido, muchas veces lo que uno recomienda es un otro sistema de bloqueo. Ahora, fíjense ustedes, tenemos un nuevo bastón. Ahora, la diferencia es el sistema de bloqueo, que es distinto al twist lock. Fíjense ustedes, es un elemento recto, no tiene ningún otro, no se gira ni nada por el estilo. Pero tiene un sistema muy similar al que usan el sillín de las bicicletas o las ruedas. Es un bloqueo por presión. Hace esto y nada más. Es independiente de la temperatura, independiente del material y de muy fácil y confiable bloqueo. La altura recomendada es siempre tratar de que tu brazo permanezca, fíjense ustedes, en ángulo recto. De tal manera que si hay un resalte, eleve mi mano o baje mi mano. Si estás bajando, ¿qué va a ocurrir? Que la pendiente está muy lejana. Entonces, extiendes aún más el bastón. Llego hasta allá. Por lo tanto, cuando voy a cargar el peso, fíjense ustedes, estoy con todo el cuerpo adelante. Y puedo ir sin golpear, puedo bajar lentamente el pie y colocarlo adelante. Gracias al apoyo. En el otro caso no lo podría hacer, porque el centro de gravedad imposibilitaría que yo lo haga con calma. Si estoy subiendo, la pendiente está frente a mí. En ese caso, claramente lo que voy a hacer es reducir la altura. Evitar, sobre todo esto. Mientras más alto tenga las manos, sobre todo con relación a mi corazón, la irrigación a la mano se hace más dificultosa. Por lo tanto, aparece el hormigueo, aparece el enfriamiento de las manos. Y lo que voy a hacer es siempre tener la mano lo más próxima a la altura de mi corazón. Para eso, el bastón queda recortado o lo extiendo en el caso contrario. Otro elemento a analizar. La empuñadura, en este caso es goma, lo que permite que incluso con manos desnudas tenga mejor adherencia. En este otro caso, lo que tenemos es corcho y tenemos plásticos, que son los más baratos del mercado, pero que tienen otro problema. Al ser plásticos, son mucho más rígidos y además provocan mayor sudoración en la mano. Tienes tres bastones distintos. Nuevamente, al igual que con todos los otros elementos, elige el producto de acuerdo a tu necesidad. Considera también el poder adquisitivo que tengas, pero nunca compres a la primera oferta. Y la verdad es que más allá del color, de las características del bastón, lo importante es contar con ese tercer apoyo o cuarto apoyo deseablemente, que te permitan hacer esta actividad de manera segura. Si no tienes un bastón, un coligüe o algún otro elemento que se le parezca, te van a ayudar de la misma manera.